Los 5 mejores productos de pulseras solidarias. Esta pulsera de Viceroy es definitivamente uno de mis accesorios favoritos. Es elegante y sofisticada, y se ve fabulosa con cualquier atuendo. La calidad es excelente, y los detalles de diseño son muy precisos. A menudo recibo comentarios sobre ella, y me encanta cómo se ajusta a mi muñeca de manera cómoda y segura. La combinación de tonos dorado y plateado encajan perfectamente con mi estilo personal. Definitivamente recomiendo esta pulsera Viceroy a cualquiera que busque una pieza única de joyería de alta calidad. Me encantaron estas pulseras de hilo rojo del destino, son el regalo perfecto para mi pareja en nuestro aniversario. Viene en un bonito cofre con un pergamino de la leyenda japonesa del hilo rojo, lo cual le dio un toque muy romántico al regalo. Las pulseras son muy delicadas y se pueden ajustar a cualquier tamaño de muñeca, lo que las hace muy cómodas de llevar. Me encantó el detalle de que las mismas vienen en diferentes colores, lo que hace que se vean muy bien juntas o por separado. Definitivamente recomiendo este regalo para parejas que quieran tener algo especial y significativo. He comprado la pulsera Lotus Style modelo LS 2015-21 de la colección Millennial y no podría estar más contenta. El diseño en acero para señora en color plata es precioso y muy elegante. La calidad del material es estupenda, y está diseñada para que dure mucho tiempo. La pulsera es muy cómoda y se adapta perfectamente a mi muñeca. Además, el precio es muy razonable para una pieza de joyería tan bonita. Definitivamente recomendaría esta pulsera a cualquier mujer que esté buscando una pieza elegante para complementar su atuendo. Me encantaron estas pulseras de 7 nudos rojas. Las compré para mi pareja y para mí, y nos encanta usarlas juntos. La pulsera clásica tiene un estilo simple y elegante, mientras que la pulsera brillante es más llamativa y atractiva. Ambos modelos son de excelente calidad, y se ajustan perfectamente a todas las muñecas, ya que son ajustables de 15 a 28 centímetros el amuleto para la buena suerte, y la protección contra el mal de ojo es un bonito detalle. Definitivamente recomendaría estas pulseras para parejas o simplemente para una bonita amistad. Me encantó esta pulsera de amistad ajustable tejida. Viene en un paquete de 12, por lo que pude compartir algunos con mis amigos, lo que los hizo muy felices. La pulsera es resistente y duradera, lo que la convierte en un accesorio perfecto para llevar en la playa o en festivales de música. Me encanta el estilo bohemio, que le da un toque de elegancia a mi outfit. Definitivamente recomiendo esta pulsera para cualquiera que esté buscando una opción de bisutería barata y de moda. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.